El Psico Musical ¿Cómo lo cantas? ¿Con sentimientos? ¡Vamos a bailar! Licenciado Yair Tionca Y su linda esposa Siempre por Guaitala Amor Mío Tico Baile Y ahora vamos a cantar con ese sentimiento que te caracteriza Denis Soto Pérez El cantautor sentimental Abre tu cintura Abre tu cintura Ha llegado a mi vida Una emocionaria de amor junto a tu lado Junto del amor que vivimos Tu cintura y amorcito A un hermoso bebé Una bendición que el vencido no lo dio Eres mi vida Eres mi vida Ha llegado Mi vida Una emocionaria de amor junto a tu lado Junto del amor que vivimos Un hermoso bebé A un hermoso bebé Un hermoso bebé Un hermoso bebé Un hermoso bebé Ay amorcito Es una pasión tan grande que despierta con tu beso Me siento feliz Un hermoso bebé 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 Amor mío Que más puedo pedirle a la vida Si tengo a todo lo que más amo Gracias le doy a mi niño amigo Gracias le doy a mi niño amigo Cásate conmigo Que más puedo pedirle a la vida Si tengo a todo lo que más amo Gracias le doy a mi niño amigo Gracias le doy a mi niño amigo Gracias le doy a mi niño amigo Como te quiero Vamos Gisela Luna Una vueltecita pura frosa Señorita Anchi Luna Cabrera Engreída Trebeto Luna Tenisoto Tantiaguinos Y para el programa racial Voz y sentimientos en galletino De María Isabel Cabrera Guerrero Carnavaleros Carnavaleros Tú Mi nueva historia de amor Marislinados Morales Y soy creído Estefano Socolados Te lo dice Tenisoto Pérez El Sentimental Toma conmigo Toma conmigo Chelas, chelas Chelas, chelas Chelas, chelas Toma conmigo Chelas, chelas These two And as a